Seguir el camino, no perder el tren, que nos espera al nacer. Vivir aventuras, y luego olvidar, para poder continuar. He podido cometer diez mil errores, y algo estoy seguro, nunca me arrodille. He podido fracasar un millón de veces, y sin embargo, lo intenté otra vez. Si me duele algo, me voy a aguantar. Amor de verano, estés donde estés, sé que hoy me emborracharé. Amor de verano, estés donde estés, sé que hice mucho daño algunas veces. Pero el que a mí me hicieron, tú nunca lo sabrás. He podido disfrutar de mil amores, y en un solo de uno, luego me acordaré. La vida es tan corta, aún no lo sé, hasta que pueda vivir él. Amor de verano. Gracias por ver el video